¡Abrimos el telón para avisarte que a partir del 6 de julio arrancamos con nuestras subastas semanales! ¡Además, tiramos la casa por la ventana y más de 100 autos te están esperando! ¡De locura! ¡Escuchaste bien! ¡Más de 100 autos te están esperando! ¡Te esperamos! ¡Todo en subastas.com.mx! ¡El lugar de las oportunidades!